¿Has regresado al antro donde una desconocida? Oiga, no hagan eso, que te metieron la mano así sin decir agua, va. No, ya no regresé. ¿De dónde sacan la información ustedes? Hay un lugar que queda en un PH y estaba con dos de mis socios y estábamos en la barra, en la barra, y se acerca una... Guapa, por cierto, muy guapa. Pero entonces se acerca y me hace así en el pantalón. ¡No! ¡Por dentro! ¡Por dentro! O sea, no estaba tan entallado el pantalón. Sí fue. ¿Cómo? No estaba tan entallado el pantalón. No, 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 pasa, sí pasa la mano así. ¿Sí? Ay, no, que si se lo puedes mostrar a la cámara. No, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Pero sí fue muy violento, sí fue muy... ¿De dónde sacan ahí fuerza ustedes? Claro que es violento, eso no se hace. Nada, le saqué la mano, ¿qué te pasa? Está muy fuerte. Es fácil, es muy fuerte. Adiós. Está muy fuerte. Es así. Está muy fuerte. ¡Gracias!